El 25 de febrero de este año fue presentado con bombos y platillos como un nuevo proceso, con una nueva metodología. Hablamos de Johan Cruyff y el proceso del fútbol total. El pasado 2 de diciembre y en la primera etapa de la final del fútbol mexicano, las redes sociales colapsaron con la información que el Club Deportivo Guadalajara despedía a Johan Cruyff y todo su proyecto metodológico por no haber logrado los resultados negociados con anticipación. 30 días más durará el proceso de Johan Cruyff. La gran pregunta es si seguirá Johan Van Schieff alrededor del equipo. ¿Qué ocurrirá con este conjunto del Guadalajara cuando se decía que había paciencia, que era un proceso a largo plazo, que los resultados no importaban y que el torneo apertura era una especie de tubo de ensayo con este proyecto que duraba tres años y que solamente duró 10 meses? Se va Johan Cruyff del Guadalajara y habrá que estar muy atentos a lo que se viene en cuanto a refuerzos y también al futuro del rebaño con respecto a la continuidad o no del holandés barra canadiense Johan Van Schieff colocado en esa posición de entrenador por Johan Cruyff que hoy no está más en el rebaño. Sigue en deportestelemundo.com. Hasta la próxima. ¡Gracias!